Por el río celeste vienen los patos y en mi blanca pared recién pintada tus garapatos Allí se acerca un tigre con mucha astucia y en mi blanca pared recién pintada tu mano sucia colorido y alegre va un camallón y en mi blanca pared recién pintada la gaviota, sus alas, bate que bate y en mi blanca pared recién pintada tu chocolate no te rías de mí no es lo más lógico que en mi blanca pared recién pintada a la gaviota, su alas, pared recién pintada y en mi blanca pared recién pintada